La información se traduce en una videollamada Vamos a Ismael Villagrán, un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación en este momento tan especial Gracias a ustedes por llamarme y bueno, acá estamos Bien, estamos aquí porque sabemos que esta fecha realmente es muy dolorosa porque nos hace acordar a esto que nosotros tuvimos que dar como noticia, una noticia desgarradora y por eso queríamos estar en contacto contigo para saber cómo están las cosas Te pediría si podés acomodar un poquito el celular para que te podamos ver bien así de esta manera podemos justamente establecer esta charla porque eran vecinos de la región, tenían sueños, tenían ilusiones y todo de pronto en una curva se transformó en dolor, en tragedia Sí, la verdad que sí, la verdad que unos chicos con un montón de sueños lo único que querían era bailar y nos sentimos la verdad muy tristes por todo lo que pasó Creímos mucho en los profesores, en la agencia de viajes que contrataron y bueno, nos sentimos ahora estafados, heridos, rotos, con el alma destrozada Me imagino, creo que no hay dolor más grande, indescriptible para un padre perder a un hijo y esto se refleja en un pedido de justicia a gritos Sí, sí, por suerte la justicia tarda un poquito pero bueno, nos está escuchando, un proceso largo donde ya por suerte imputaron a uno de los choferes del micro y a la dueña del micro, dos grandes estafadores que han comprado un micro han hecho violar el daño del micro, todo para poder ganar dinero con esta clase de micros Sí, sin duda, es decir, la justicia es lenta pero bueno, como dijiste vos, va encaminándose y tratando de buscar evidentemente todos los detalles de lo ocurrido ¿Qué se sabe últimamente? ¿Qué se supo acerca de las pericias, por ejemplo? No, y bueno, todas las pericias, por eso los jueces de San Rafael Mendoza nos escucharon dan todo en contra, este micro no tenía nada, ni dos gomas parecidas no tenían cinturón de seguridad, ni siquiera tenían registro de uno de los choferes así que usted se puede imaginar todo lo falso que han hecho esta gente para poder ganar dinero y lucrando a chicos, ¿no? Bueno, de esa investigación se desprende que también no tenía los papeles en regla o por lo menos estaban vencidos a la hora de ir hacia ese lugar Nada, el micro, hay una causa muy importante acá en Morón que hay 19 imputados, donde el micro legalmente es 2003, pero ellos lo hicieron poner 2005 ahí para poder circular, ¿no? porque no sé si muchos sabrán, pero los micro de larga distancia tienen 10 años de vida entonces al ser 2003 2013 más 3 años de prueba ese micro 2016 tenía que estar no sé no podía dar más en la calle entonces hay un montón de cosas corruptas de falsificaciones de papeles hay un montón de gente imputada, ¿no? Ismael, ¿siguen en contacto las familias de las víctimas? Por suerte, sí por suerte, le digo desgraciadamente nos conocemos un montón de gente de papá, de mamá nos conocemos por el tema este de la tragedia, ¿no? y él, como ves, cuando se cumplieron 3 años en distintos lugares por el tema de esta pandemia que hay de la cuarentena y en distintos lugares cada uno en su casa, en su familia tirando, prendiendo una vela tirando un globito poniendo una bandera de justicia y la gente, la verdad nos acompañó un montón, ¿no? Algo muy emotivo Ismael, te pedimos que puedas centrar un poquito el encuadre así te podemos ver bien porque este tema realmente nos llena de tristeza de angustia nos genera emociones muy encontradas, ¿no? porque de la felicidad de un viaje de lo que a los chicos le gustaban lo que los chicos esperaban con tanta ansia bueno, terminar en esto realmente uno siente impotencia siente angustia y sí, la verdad que es lo más triste porque los chicos fueron con un sueño donde siempre recalco lo mismo acá los profesores se lavaron la mano de todo ellos lo llevaron a esta tragedia ellos lo subieron a este micro que era una bomba de tiempo y ellos hoy nada se lavaron las manos desaparecieron dejaron no solamente porque siempre mi hija se me murió desgraciadamente se me murió pero hay un montón de chicos de mamás que tuvieron arriba del micro y esta gente se desapareció ni un consuelo de nada ni nada eran chicos que bailaban para ellos y ellos desaparecieron siguen estafando chicos ¿no? porque desgraciadamente siguen estafando chicos siguen bailando a puerta cerrada no habilitan nada porque la escuela esta de danza tampoco estaba habilitada tampoco estaba habilitada así que usted se imagina que todo esto es toda una mentira que han hecho toda esta gente Ismael te llevo a un terreno doloroso ¿no? a la pérdida de un padre y su hija ¿cómo se llamaba tu hija? ¿y cuántos años tenía? mi hija Sol Villagrán 17 añitos tenía toda una vida por delante lo único que le gustaba en la vida era estudiar y bailar me da mucha tristeza mucha bronca que esta gente me haya estafado de esta manera porque nos estafaron a los chicos a los chicos como es les cobraban por cara ni siquiera era un valor único el pasaje mi hija pagó 3.500 pesos hubo gente que pagó 4.200 totalmente estafador esta gente totalmente estafador y con chicos ¿no? Ismael ¿cómo era tu princesita? ¿cómo era? una chica con 17 años no nada una familia era una tía especial una madrina especial amaba a sus abuelos nada estudiaba rebelde con sus 17 años pero una buena gente buena chica buena hija Ismael ¿recordás las últimas palabras que cruzaron antes del accidente? antes de la tragedia? mira padeciera solamente ella dio y un amigo que estaba al lado mío el abrazo que me dio y me dijo que te amo y gracias por todo lo que he hecho por ella me decía gracias por pagarme este viaje la verdad palabras padecieron justamente lo que nos está contando es desde el dolor de padre ¿no? de despedir a una hija realmente ¿se te repite en la mente ese último abrazo esa despedida en estos tres años ¿se te repitió? mira para mí fue el último el último no sé cómo decírtelo porque me duele el alma saber ese abrazo que fue el último si hubiese sabido que era el último no lo había soltado nunca ¿en el fondo sentís algo de culpa por haberla dejado o por haber confiado en realidad en esta gente? ¿eso te atormenta? desgraciadamente sí desgraciadamente sí porque uno confía en profesores pero como lo repetimos siempre a todos estos papás hay que cuidar a los chicos cada viaje que hagan después de esta pandemia controlar pedir papeles aunque sea en la puerta del micro cuando están por subir que controlen todo porque nosotros por ser confiados sí evidentemente ¿no? esto de confiar de tratar de bueno pensar que todo está previsto porque realmente uno confía aparte el sentimiento de lograrle un sueño de cumplirle un sueño de querer darle lo mejor lo que lo que sueñan lo que les gustan realmente es muy profundo los sentimientos encontrados y te digo una pregunta ¿qué estarían haciendo hoy si ella estuviera aquí con vida con nosotros? ¿qué estarían haciendo como padre e hija? eso que ahora no se da pero ¿qué podrían estar haciendo juntos ustedes? y hoy estaría muy aburrida porque era una mujer muy activa una nena muy activa bailaba todo el día estudiaba a la mañana temprano y después bailaba imaginas con todo esto no había película o televisión que la alcanzara es lindo es lindo recordarla así ¿no? tenerla siempre presente en tu corazón y en tu mente ¿no? esto es importante más que nada para no dejar pasar todo esto y para seguir apoyando el pedido de justicia que es algo que no solamente vos como papá sino todas las familias ¿no? que están pidiendo justicia y justicia ¿cómo crees que va a terminar esto judicialmente? yo creo que hay mucho no sé si algún preso pero mucho imputado mucho culpable ojalá que vaya alguno preso ojalá es mi mayor deseo estoy seguro que vamos a encontrar justicia porque hace casi tres años que estamos en esta lucha seguimos y vamos a seguir somos un montón de papás heridos un montón de tíos hermanos abuelos sobrinos que quedaron todos sin sus hijos sin nada y también luchamos por la gente que quedó viva porque ustedes más de una vez lo he dicho hay una nena que tiene más de 24 operaciones no se acuerda a nadie de ella y eso es lamentable por eso me da mucha bronca a estos profesores que eran chicos que bailaban con ellos lucraron con ellos ni se acuerdan de nadie pero bueno yo pido justicia por la madre de uno de los profesores que también se murió la avaricia la hizo subir arriba del micro a la mamá de uno de los profesores y también se murió yo la tengo en una remera la tengo en bandera en dolar yo también pido justicia por ella porque ella era una mamá que un hijo le mintió y la hizo subir a ese micro sin duda Ismael te mandamos un abrazo muy grande desde aquí y entendemos tu dolor y bueno queríamos saber tu pedido de justicia y acompañarlos en este sentido ¿sabes? un abrazo fuerte muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros un abrazo fuerza bueno un tema duro ¿no? pedir justicia la pérdida de vidas de pequeños de sueños aquí nosotros queríamos por lo menos colaborar sabiendo en qué queda todo esto y cómo continúa ah no 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 no